Acaban de actualizar el Amazfit 2 Stratos a la versión en español y también han corregido o mejorado alguna de sus funciones así que vamos a hacer un pequeño vídeo de actualización del reloj y os cuento qué tal va así que primero vamos a actualizar Vale, para actualizar es muy fácil, simplemente tenéis que abrir la aplicación oficial del Amazfit la que se descarga por el Google Play y ya te salta la actualización, la 2340 y que han añadido poder cambiar entre inglés, chino tradicional, chino simplificado, español y ruso también añaden el intervalo de pulsaciones es decir, si tú quieres que tu corazón vaya entre 100 y 120 pulsaciones siempre y si se sale de esa zona que te pide, pues ya lo tienes han mejorado el algoritmo del podómetro mejoran también la natación y corrigen errores menores así que vamos a probarlo y os contaré qué tal vamos a comenzar con la actualización damos en actualizar inmediatamente y a esperar y no pasa nada bueno, vamos a intentar actualizarlo desde el reloj conectando el reloj a la red wifi y listo, a esperar y luego de unos 10 minutos pues ya está actualizado vale, perfecto bueno, con la nueva actualización tenemos nuevas animaciones y siempre molan nuevos cambios a ver, cuando nos carga el reloj seguiré en inglés pero tenemos que entrar a la configuración desde el propio reloj para cambiarlo y tendremos todos los idiomas así que vamos a cambiarlo a español un pequeño detalle todo el reloj se ha cambiado a español menos las carátulas entiendo que hay que bajar carátulas en español para tenerlo en español bueno, ya está actualizado me intriga mucho que tal ha ido el tema de la natación ya que aunque medía bastante bien la natación tenía un pequeño error de no detectar el estilo de natación y no detectaba la primera piscina así que vamos a nadar vale, seguimos teniendo un problema con la primera piscina para que la detecte es decir, si haces 20 piscinas te detectará como 19 no es un gran problema pero lo que se ha mejorado es la detección del estilo de natación así que bastante bien otra cosa que han añadido es el multi-sport ¿a qué me refería? teníamos ya el modo triatlón nadar, bicicleta y correr pero ¿cuál era el problema? si querías hacer solo nadar y correr o correr y nadar no podías hacerlo con reloj es decir, podías hacerlo pero tenías que hacer dos actividades separadas ahora simplemente podemos crear un ejercicio personalizado de decir primero quiero correr y luego quiero ir a nadar y el reloj te lo generará como un solo deporte te permitirá hacer el intercambio entre dichos deportes algo que no han añadido todavía en el reloj es poder crear nuevos deportes por ejemplo si estoy haciendo musculación no te lo va a registrar como si lo hace el Fenix o los Garmin así que esperemos que eso lo corrijan en la próxima actualización otra cosa que se ha actualizado es la autopause ¿cuál es el problema? es decir, ibas en bici y te parabas en el semáforo y el reloj seguía contando y la media te iba a cero bueno, pues con esta actualización ya tenemos la autopause muy bien bueno, no hay nada más que mencionar de esta actualización ya sabéis, siempre es recomendable esperar a una actualización oficial ya que es más sencillo te olvidas problemas y es simplemente abrir la aplicación esperar un poquito y ya estará y si no conocéis todas las funciones del reloj ya sabéis, aquí arriba podéis pinchar donde tenéis la video review completa de este reloj venga, hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!